Bien, estamos en nuevo con jóvenes sanjavirinos pertenecientes al grupo Regalitos que tienen una iniciativa particular para esta Navidad 2016. Nos acompaña Bruno, muy buenas tardes Bruno, nos acompaña Tamara, buenas tardes. Bueno, ¿quién nos cuenta un poco sobre la idea que tienen ustedes para esta Navidad? Bueno, la idea se me ocurrió a mí a partir de que, o sea, ver que muchos chicos no pueden recibir regalitos y entonces, o sea, prácticamente lo vi desde mi infancia que yo no pude recibir regalitos junto a mis hermanos y entonces, o sea, creí que tenía la posibilidad de conseguir todos los regalitos para los chicos. Yo sé que es imposible porque nuestro tiempo es muy poco, faltan días nomás para terminar el año, pero queremos lograr recolectar todos los huestes posibles y pedir a todos los sanjavirinos si nos pueden ayudar, apoyar y colaborar al menos con un juguete y queríamos estimar una fecha y poder entregarlos a partir de hacer actividades, juegos en familia y que todos los chicos se sientan importantes con el cariño de la familia y bueno, el fin de regalitos, ya sé que no lo podemos lograr, darles a todos un regalito, pero en ese día queremos hacerlo sentir importante a todos los chicos. Bueno, Bruno, la gente que está mirando, escuchando la nota, ¿cómo puede hacer para colaborar con esos juguetes para que ustedes después en un evento público los puedan regalar a los chicos de San Javier? Bueno, nosotros día a día estamos publicando en Facebook los lugares donde nos vamos a estar encontrados los voluntarios de este grupo para que la gente se pueda acercar y traernos los juguetes. Hoy nos preguntaban hace un ratito por qué nosotros no recorremos casa por casa, la verdad que es una cuestión organizativa que a nosotros nos atraviesa, cada uno de los voluntarios tenemos diferentes horarios y por ahí se nos hace terriblemente difícil coordinar todos de manera tal de poder recorrer los barrios, ir por el centro. Sabemos que el San Javier es cuna de la solidaridad porque en muchas situaciones nosotros como pueblo nos hemos visto amenazados y hemos salido a paliarla. Calculo que para la fecha y para semejante tarea, para semejante objetivo, San Javier no se va a quedar atrás y nos va a salir a ayudar, aunque sea con un juguete, con la participación en ese día. Hoy hablábamos con Tamara que esto es una pequeña experiencia, que queremos seguir más allá de los resultados y que vamos a tomar este pequeño inicio también como una referencia si lo hacemos más adelante, qué podemos modificar, cómo podemos ayudar y ayudar sobre todo a esos chicos que hoy por hoy no llegarían a tener un regalo de Navidad. Que uno dirá como grande, bueno, ¿cuántas veces pasé por eso? La cuestión no es decir cuántas veces pasé por eso, sino tratar de mejorar esa situación y que los chicos no pasen más por eso. Y sobre todo, ¿no? El niño es niño. Claro. Hablabas de una cuenta de Facebook, ¿cuál es? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Sí, hice un grupo de regalitos, el cual está público. Agregué a algunas personas, pero vamos a tratar de agregar a muchas. Y bueno, es pública, así que me pueden agregar a mí como... Así está denominado, regalitos. Regalitos está denominado. Bien. Y bueno, ahí vamos a estar publicando todo. Ya la mayoría de los chicos, por su propia cuenta, le fueron entregando regalos, así que ya después vamos a ir subiendo fotos y vamos a ir mostrando y vamos a ir diciendo las actividades que vamos a ir haciendo y vamos a estimar la fecha para el día que serán entregados. Bien. Hablaban de quizás un evento público para concentrar o para que la gente pueda llevar su donación. ¿Esto está estimado? ¿Qué día podría llegar a ser? En sí no tenemos organizado ni fecha ni el predio que vamos a utilizar por una cuestión de que sabemos que San Javier en esta parte del año está abocado a muchas fechas importantes y a muchos eventos que realizan las instituciones, desde las colaciones de las escuelas, pasando por los bingos, que tienen también una función social, obviamente. Y nosotros primero, antes de generar un compromiso, de hacer una actividad un día que ya hay otra, vamos a tratar de encaminar un día que podamos asistir la mayoría de la comunidad sanjavirina. Calculamos que entre antes del 24 y a más tardar el 6 de enero estaríamos entregando, coincidiendo con la fecha de Reyes. Otra fecha que también, si vamos al caso, ya no se celebra como se celebraba antes. Exacto. Es una experiencia propia de ver que, por ejemplo, ese día ya no se junta la familia, es otra la mirada sobre el día, se toma como un día más. Poder también, sería lindo poder también recuperar ese día y decir, bueno, esta era otra fecha que nosotros celebrábamos. Bueno, en cuanto a los juguetes, por allí seguramente muchos chicos que están mirando la nota, muchas familias o nos están escuchando, tendrán juguetes y quizás sus hijos no lo ocupen, que estén en buen estado, se los pueden acercar. Sí, claro. Hay muchas familias que tienen nenes que coleccionan muchos juguetes, aunque sea le pedimos si nos puede regalar uno, nos puede donar uno para otro niño que no tiene. Así que, desde ya, de todo corazón le pedimos si nos pueden ayudar con un regalito y están ayudando a otro niño y no hay nada más lindo que ver sonreír a todos los chicos, de recibir ese regalito, ese premio de porque se portó bien, porque es buen niño, como le decimos cuando cuando le decimos si te portás bien te compramos un regalito. Entonces, no hay nada más lindo que ver a los chicos felices, contentos y les pedimos que colaboren con algún regalito que tengan en sus casas, que ya no lo utilicen, pero obviamente que estén en buen estado. Bien, Bruno, no sé si quedó algo más, Tamara, algo más que quieran recordarle a la comunidad en relación a esta campaña. Sabemos que el San Javierino es solidario, pero también a veces es bueno que cuando ustedes se entreguen, convoquen a los medios para que vean que la gente que donó pueda ver a quién se lo entregan o de la manera que lo entregaron. Claro, sí, eso sí, vamos a estar avisando a todos los medios, así están todos presentes y ven a quién, les entregamos los regalos y también cómo nos desempeñamos en la campaña. Y bueno, ojalá que esto funcione y esperamos la colaboración de todos San Javier y yo confío que San Javier nos va a ayudar porque hay mucha gente buena. Bueno, recordar entonces el nombre del grupo, está denominado Regalito, es un grupo público. Nosotros vamos a estar agregando a todos los contactos que tenemos en Facebook, a su vez también pedimos que ellos, los que no tenemos como contacto, que se agreguen al grupo, que la finalidad no es tener un beneficio propio, sino que el beneficio que buscamos nosotros es para otras personas y que esas otras personas son los niños de San Javier. Muy bien, muchas gracias y éxitos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Fue una producción de Gigacom.